... Pasando por lugares donde viví me termino recorriendo todo Buenos Aires. Es increíble, paso por la casa de cantidad de exnovias... ...de diferentes edades que tuve... ...diferentes periodos de mi juventud... ...de mi... ...pasado... ...y de algún modo también de mi presente y de mi futuro... ...porque estoy caminando ahora por acá... ...y siempre que pisás un lugar... ...significa pasado, presente y futuro... ...es increíble... ...es rarísimo explicarlo... ...las cosas no tienen sentido sin las personas... ...es interesante esa parte... ...porque... ...tiene que ver con algo... ...donde Marx se equivoca... ...y tiene que ver con algo... ...donde Marx y Engel aciertan rotundamente... ...al mismo tiempo acierto y error... ...igual son largamente mejores... ...que todas las demás piltrafas políticas... ...que aparecieron... ...haciéndose ver como estrategas económicos... ...bueno... ...la cuestión del error es... ...el concepto de Estado... ...la forma del concepto de Estado... ...tiene... ...una fisura muy importante... ...que no es insalvable... ...uh, este kiosco existe todavía... ...el kiosco de mi infancia casi... ...no se puede creer... ...alucinante... ...no puedo creer estar por estos pasajes... ...villa del Parque... ...para Devoto faltan 15 cuadras... ...o un poquito menos... ...12... ...que loco... ...alucinante... ...loco de mixto se puede creer... ...el C rimxte... ...el C. de mixto... ...el C. de mixto... ...el C. de mixto... ...el C. de mixto...